Al aire. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy conversando sobre petróleo. Venezuela es un país petrolero. Todos en Venezuela debemos conocer de petróleo. Y en el mundo, bueno, el petróleo es un commodity, que es la energía que usa el mundo industrial. En todas partes del mundo el petróleo es importante y compite con otras fuentes también de energía. De ahí, que el precio sea un indicador de cuáles son las estrategias mundiales. El precio de la energía bajo, bueno, indica que hay más posibilidades de utilizar más los equipos industriales, producir más, que la gente consuma más, que la gente pueda colocar, yo hablo del mundo, colocar esos automóviles con más facilidad, gasolina, eso impulsa muchísimas cosas. Pero para los países que producen el petróleo, significa, bueno, menos ingresos. Sin embargo, hemos conversado mucho sobre el equilibrio, sobre ese precio que tú nos adelantaste, que podría ser el precio en los próximos tres años, me podría estar alrededor de los 45 dólares el barril, y que podría permitir un equilibrio win-win situation. Todo el mundo gana, eso podría ser, pero aquellos países que, X, producen petróleo, que estaban acostumbrados a precios altísimos, tendrían ese precio, tendrían que ser algunos arreglos de los estilos de gobierno, sobre todo del gasto público, de cómo administrar, digamos, esa riqueza. ¿Cuáles han sido modelos que tú puedas mencionarnos parecidos al de Venezuela, donde tengan, digamos, equilibradas esas cuentas, cuando tienen superprecios, cuando no tienen superprecios del petróleo, y así con muchos commodities, porque hay países que producen otros commodities, por ejemplo, trigo, o soya, y están sujetos a esos vaivenes, y entonces cuando, como dice la Biblia, en el tiempo de vacas, las vacas gordas, las vacas flacas, bueno, ahorras, inviertes, pero si no haces los ahorros, no haces las inversiones, te gastas todo, entonces cuando vienes a las vacas flacas, tampoco puedes administrar la situación. Entonces, con el tema de los fondos de inversión, que estaban previstos, en muchos casos, en muchos países, ¿cómo se... ...petroleros, por lo menos la gran mayoría de los países petroleros, que dependen de la economía petrolera, países árabes, países como Noruega, países como Ecuador, y la misma Colombia, tienen previsiones para estos precios ciclos. Los precios petroleros son cíclicos, eso lo conocemos todos los que trabajamos en el mundo de petroleros, y no solo eso, sino que también los políticos también saben eso. Los precios nunca se mantienen altos por temporadas largas, ni tampoco se mantienen bajos por temporadas largas, son cíclicos. Y, evidentemente, la clave está en tu guardar cuando tienes excedente, para que la época de las vacas flacas, como estaba diciendo, tengamos entonces una forma de paliar las situaciones un poco negativas. En países árabes, evidentemente son los que han impulsado mucho este tipo de medidas, de ahorrar mucho dinero cuando tienen los precios altos. Venezuela, eso se implementó con el famoso Fonden, sin embargo, al final, no se utilizó para el momento que se tenía que usar, sino que realmente se utilizaba una especie de, digamos, de caja chica, de emergencia, y cada vez que había que hacer algún tipo de, digamos, de medidas, o de política social, tomaban ese dinero del Fonden, que realmente no es la finalidad de este fondo. Actualmente, evidentemente, estamos pasando a una situación muy crítica, podemos, inclusive, continuar durante unos cuantos meses esta situación, y no nos queda otra, sino que ver cómo nosotros nos refinanciamos la deuda, buscamos mecanismos para solventar esta situación con bancas internacionales, y la otra cuestión que está tratando de hacer el gobierno es buscar exportaciones no petroleras, volver a través de la exportación de hierro, de oro, de petroquímica, y, por supuesto, de otra industria básica, pero realmente las posibilidades, con otros acuerdos plazos, podamos solventar este tipo de problemas, lo veo muy difícil. Claro, y fíjate, el tema de exportación, que es un tema legítimo, y yo estoy de acuerdo con eso, sería espectacular, pero eso requiere, primero, infraestructura, nueva, después competir, quitarle el puesto a alguien allá afuera, es decir, mira, ok, viene a, que me va a vender esto, ok, pero que me lo vende él, 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 y él, y aquel, y más allá, y tú tienes que competir y ser eficaz, eso no es, eso lleva un tiempo, es decir, esa capacidad de reacción, eso va a ser lento y con política muy clara, tú mencionas el tema, por ejemplo, de refinanciamiento de deuda, o inclusive inyección de dinero, a través de los mecanismos internacionales, léase entre otros, eso es el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hay bastante bancos, pero por eso, Perú, pero el Fondo Monetario Internacional, es de los mejores que tiene, que todo el mundo lo ve así, y vengo el coco, eso, y es un vampiro, resulta que es el financiamiento más barato, eso es correcto, entonces, también, al colocar así, las cosas, mira, vamos a colocarle estos nombres, y no saber, vamos a hacer un problema sobre el Fondo Monetario Internacional, explicar qué es, porque la gente no sabe, yo mismo, no estoy claro en muchas cosas, qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, vamos a investigar sobre ese tema, para explicar qué consiste y cómo funciona, ahora, hay un tema, que es, insisto, el del petróleo, es decir, qué hacer con el petróleo, cómo ser más eficientes, y claro, si yo tengo un costo de producción, tú indicas que puede estar alrededor de, entre 15 y 18 dólares, y se pregunto yo, bueno, primera cosa que se me ocurre en a mí, corrida, vamos a tratar de ser más eficientes, y que mi costo de producción, sea menor, para, yo teniendo ese precio, bajo, pero si bajo mi costo de producción, teoría, bajo mi costo de producción, mi deprede es mayor, y bueno, tengo de repente, un ingreso superior, eso es una vía, una vía muy variada, eso es factible, tecnológicamente, por supuesto, ¿cómo lo ves tú? Por supuesto que sí, Rafael, fíjate, Arabia Saudita, por lo menos, tiene unos costos de producción, alrededor de los 8 dólares, claro, son campos muy diferentes, pero vamos a hablar despacio, ya va, ¿cuánto me cuesta a mí, en Venezuela? Alrededor de, entre 15 y 18, vamos a ponerte, vamos a poner 15, 15, para hacer bastante, ¿y los saudíes les cuesta? 8, claro, eso depende de los yacimientos, depende del tipo de pozo, pero, vamos a estar claros, un ingeniero saudino, gana lo que gana un ingeniero venezolano, entonces, tú en mano de obra, tienes muchísimo ahorro, dos, en Venezuela tienes ya una infraestructura ya montada, experiencia, tres, tienes ya, una red de distribución de tuberías, de sistemas de transporte de crudo, ya bien establecida, entonces, se puede bajar los costos, hay mucha ineficiencia, sobre todo, la ineficiencia más grande, y los costos más grandes, es en el área de perforación, como decimos nosotros, esa es la parte más costosa, y hay mucha ineficiencia, mucha ineficiencia, por muchos, muchos doctores, eso puede rebajar mucho. Vamos a continuar conversando, con el ingeniero pescadero Héctor Peroso, sobre este interesante tema, nuevas perspectivas, porque siempre nos enfocamos al precio, el precio, bueno, cuánto cuesta producirlo, aquí vamos a tratar de dar toda esa información, ya regresamos, en Gerencia para Todos.